Autoridades del gobierno local de la ciudad de Esteli junto a pobladores de la comunidad de San Pedro inauguraron la rehabilitación del puesto de salud de esta comunidad. Inaugurando la rehabilitación de lo que es el puesto de salud que contempla prácticamente la calle que estamos porque era una calle bastante difícil de acceder, así como lo que es la cerca perimetral que teníamos bastantes problemas también y por otro lado también se hicieron andenes de la parte perimetral y por otro lado había un gran deterioro de la parte de lo que es el techo entonces se cambió también toda la parte de la cubierta del techo por perlina y sí. Es de mucha importancia para las familias estas obras ya que les beneficia en gran manera. Para las familias están en tronos de la ciudad de Esteli. Pero si no sólo se despertara, lo que significa una de las familias que la ciudad de Esteli. La llamada de Esteli. Un gran momento de visitar el municipio al centro de Esteli. El terreno de Esteli. Cabe señalar que este puesto de salud brinda atención a las comunidades aledañas. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticieres 6.